¿Y saben quién está ya vía Zoom con nosotros, Mónica Castañeda? ¡Ay, Castañeda, quién! ¡Nuestro querido Pedro Fernández! ¡Bravo! ¡Bienvenido, Pedro! ¡Bienvenido a Ventaneando! ¿Cómo estás? Muy feliz, muy feliz de saludarles, Pati. Gracias por esta oportunidad. Qué padre poderlos ver a través de la tecnología que nos permite estar más cerca de ustedes. Y muy emocionado con este nuevo sencillo que estamos lanzando el día de hoy. Contentos, entusiasmados y siempre con la esperanza de que el público lo disfruta el mundo. ¿Cómo será la mujer? Se llama, mi querido Pedro. ¡Ay, cómo será la mujer! ¡De Rigo Tobar! ¡De Rigo Tobar, qué maravilla! ¿Es un tema original? Es un tema que compuso Rigo, pero Rigo grabó esta canción hace muchos años. Nosotros lo hemos retomado y lo hemos retomado con el entusiasmo, obviamente, muy grande porque queremos que sea un cierre de año alegre, con fiesta, sobre todo con alegría y con mucho entusiasmo. Después de lo que se ha vivido todo este año, yo creo que bien vale la pena que tengamos el año con esa alegría a tope. Por supuesto, ¿verdad? Así es. Oye, Pedro, matícanos de Martín. ¿Ya canta contigo? ¿Ya tiene cinco años? Ya canta un poquito ahí. Le encanta la música. Tiene cinco años, efectivamente. Y está muy bien, feliz. Y nosotros, pues, más felices. La verdad que muy contentos. Pues está a punto de tener la edad que tú la tenías cuando empezaste. Sí, a los ocho empezaste. Como torte, estabas jovencito, chiquito. Sí, sí, sí. Exactamente. Yo creo que como en esa edad andaba yo ya haciendo mis pininos ahí cantando y tarareando por la casa y por cualquier parte. ¿Y te gustaría que Martín siguiera tus pasos? Pues, mira, me gustaría mucho, pero al final es una decisión que seguramente será más adelante cuando se vea y sobre todo que a él le guste y que le apasione, ¿no? Aunque siempre empezar de chiquito tiene sus inconvenientes. Sí, claro. No lo sé, la verdad, pero por supuesto que me encantaría. La música es magia y es muchas cosas importantes que representa. Eso de llevar alegría al público es maravilloso. Querido Pedro... Tú eres un sobreviviente de niños que se hacen famosos muy chiquillos y que sigues vigente hasta el momento haciendo un trabajo extraordinario. Acuerdo. Sí. La verdad es que es un privilegio, Pedro, que yo pueda seguir en la música. Sin duda alguna, los medios de comunicación son cómplices permanentes de todo lo que hago, pero indudablemente el público es quien finalmente me ha permitido seguir trabajando y produciendo y presentando o proponiendo cosas nuevas y eso es lo que me causa una gran satisfacción. Oye, Pedro, hablabas ahora de estos inconvenientes de haber empezado tan pequeño. ¿Cuál dirías tú que ha sido el mayor inconveniente en tu vida precisamente por eso, por haberte perdido de ciertas cosas? Lo que pasa es que, bueno, cuando empiezas tan pequeño te pierdes una vida como cualquier otro niño. no juegas como normalmente lo hace cualquier otro niño. El colegio se vuelve un tema complicado porque hay que trabajar y estudiar al mismo tiempo. alejarse de la familia es muy complicado. Tan pequeño es muy difícil y adaptarse a esa vida no es un tema tan sencillo. Así es de que por esa parte está complicado, pero por el otro lado, bueno, si te apasiona el escenario, como es mi caso, desde pequeño subirme al escenario era como mi mejor juego, mi mayor diversión. Entonces, bueno, pues también te atrae cosas muy bonitas. Oye, Pedro, ¿y tus mujeres cómo están? Rebeca, Osmara, Karina, Gema. ¿Cómo han vivido la cuarentena? Están hermosas. La verdad es que no es porque sean mis mujeres, pero están hermosas. No, sí, es cierto. Pedro, ¿cuánto tiempo llevas con Rebeca? O sea, de verdad, es de esos matrimonios que dices de ejemplo. Sí, de ejemplo. Ya me aguantó 32 años y espero que me aguante otros 32. Claro que sí. Oye, Pedro, ¿y cómo va a ser ahora el regreso a los escenarios después de estar tanto tiempo con tu familia? ¿Cómo vas ahora a retomar esa enorme actividad que tienes al año? Fíjate que es una muy buena pregunta porque obviamente mientras que está uno en casa por tanto tiempo, tan seguido, ¿no? Sin poder salir y sin poderte mover como normalmente lo haces, pues evidentemente que también te estás acostumbrando a eso y que entonces cuando volvamos a la actividad seguramente voy a extrañar mi casa más de lo que normalmente la extraño. Pero el regreso a los escenarios es un deseo permanente y una ilusión permanente. Ojalá que pronto sea posible porque lo dije hace un momento, me apasiona desde que empecé mi carrera y hoy más que nunca deseo de todo corazón volver a los escenarios y estar con mi público, cantarles a mis fans que son las más hermosas del mundo, a mis amigos, a mis compadres, a la gente que me sigue, pero cara a cara verlos, ¿no? Su expresión, esa alegría, la euforia, las expresiones de cada persona que se encuentra en un escenario o en un concierto es algo que no se puede describir. Oye, Pedro, ¿y a Rebeca no le urge ya que te vayas que otra vez que retome esa agenda? Yo creo, yo creo que hay momentos en que sí, como que ya está, ya está pidiendo que cuanto antes me ponga yo a trabajar. Que ya te pongas a vender fechas. Sí, pero ya tienes fecha, ¿no? Ya, ya tenemos fechas para el año que viene, ya hay algo ahí agendado, varias cosas. Espero que no se pospongan porque son fechas que estaban por hacerse este año y finalmente, bueno, pues dadas las circunstancias no se pudieron realizar. Esperemos que no se vayan a cancelar y esperemos que tú retomes tu carrera lo más rápido posible. Muchas gracias, Pedrito, por esta entrevista. Señora Bonita, sabes que te quiero mucho, Pati, te agradezco mucho siempre. que te den esta oportunidad. Mónica, te quiero mucho. Mi querido Pedro, te mando un fuerte abrazo. Y yo también. Igualmente, Pedro, querido. Abrazo. Muchas gracias. Nada más, nada más quiero, por último, decirle a todas las fans, a mis amigos, como lo dije, a mis compadres, a todo el público, pues que ya pueden disfrutar de esta canción a través de todas las plataformas que entren a mi canal para que vean el video, a ver si les gusta. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?